Los operativos de allanamiento fueron en diferentes centros de rehabilitación social donde se incautaron teléfonos celulares utilizados para extorsionar a ciudadanos. Esta modalidad de crimen sumó casos durante este tiempo en el país. Delitos específicamente relacionados con la extorsión y muchos relacionados con delitos de estafa que terminan siendo extorsivas. La extorsión es el delito más fácil que una persona común y corriente puede cometer. La extorsión solamente necesita la información que haga el acercamiento y el requerimiento correspondiente a través de una intimidación. En medio de la emergencia sanitaria se evidenciaron al menos 20 casos de los denunciados y resultaron detenidas 10 personas. En centros de rehabilitación desde donde también se han generado algunas llamadas. Con fines investigativos por el presunto delito de asociación ilícita. Anuncian que parte de lo que visibiliza a las posibles víctimas, además de su actividad en redes sociales, es la denuncia de hechos como el robo de un vehículo y además el robo de teléfonos celulares, también se traduce en posibles actos extorsivos frente a material sensible, íntimo o comprometedor. Y terminan siendo víctimas de personas inescrupulosas que aprovechan esa desesperación para poder hacerles contacto. Figuran como personas que están ayudando a recuperar su vehículo. También alertan a los ciudadanos sobre acciones que piden ingresar a links, inscripciones, registros y entrega de datos personales. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.